El Espíritu Santo 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 No te vas a enaparentar Tengo hipocresía y soledad para ti Toma dinero, eso te ayudará Compro tu alma y tú me obedecerás Acércate, mira la TV No te vas a enaparentar para ti No queremos una historia mundial, todos somos un heredero de la verdad actual No queremos un tributo social, ahora hacemos todos juntos, aunque a la sinceridad No queremos una historia mundial, solo somos un heredero de la verdad actual No queremos una historia mundial, solo somos un heredero de la verdad actual